Bienvenidos a un nuevo video y en esta cápsula, amigos de Estilocracia y Estilócratas, a partir de este video sabrán llamar la atención de la mejor forma que existe. Les voy a decir por qué. Robert Greene es un escritor estadounidense conocido por sus libros en materia de estrategia, poder y seducción. Y hoy hablaremos de su famosa ley 6, que dice así, llama la atención a toda costa. Si tú no sabes cómo hacerlo, este video es para ti. Atento a lo siguiente. Sé ostentoso y déjate ver. Lo que no se ve es como si no existiera. Fue la luz lo que primero causó que toda la creación brillara. La exposición llena muchos huecos y tapas deficiencias y le da a todo una segunda vida, especialmente cuando se ve respaldado por un mérito genuino. Curiosamente, esta frase no pertenece a Greene, sino a un escritor llamado Baltasar Gracián, que vivió entre los años 1601 y 1658. Y es una sentencia que tiene mucha actualidad, ¿no es cierto? Confía, tú confía. Así que confía y ten presente que todo es juzgado por sus apariencias. Lo que no se ve, cuenta como nada. Nunca te dejes perder en la multitud ni ser enterrado en el olvido. Destaca. Sé conspicua a toda costa. Aparece más grande, más colorido, más misterioso en contraste con la sosa y tímida masa que tienes alrededor. Pero, tú dirás, ¿por qué llamar la atención es importante? Brillar más fuerte que aquellos que tienes alrededor no es una habilidad innata. Es necesario aprender cómo atraer la atención. Al inicio de tu vida, tienes que asociar tu nombre y reputación a una cualidad, una imagen que te destaque del resto de las personas. Esta imagen puede ser un estilo característico de vestimenta o una peculiaridad de tu personalidad que resulta entretenida y genera comentarios. Una vez que estableces esta imagen, tienes una apariencia y esa es la que debes presentar al mundo. Por supuesto que la historia siempre nos mostrará grandes ejemplos. La corte de Luis XIV era hogar de muchos escritores y artistas talentosos, de grandes bellezas y de hombres y mujeres de una virtud impecable. Pero nadie, absolutamente nadie, era más comentado que el singular duque de Lausún. El duque era petizo, casi un enano, y era propenso a los comportamientos más insolentes. Se acostaba con las alantes del rey e insultaba abiertamente no solo a otros cortesanos, sino al mismísimo rey. Sin embargo, Luis se veía tan seducido por las excesidades del duque que no soportaba sus ausencias de la corte. Y esto era simple. La rareza del carácter del duque atraía atención y una vez que la gente quedaba cautivada por él, lo querían cerca a toda costa. Ok, tal vez tú no seas parte de la corte del rey, pero no te preocupes, aquí te damos unas recomendaciones. Tú reinventate constantemente. Una vez que eres el centro de atención, necesitas renovarte constantemente adaptándote y variando tu método de llamar la atención. Si no lo haces, el público se va a terminar cansando y te va a dar por predecible, moviéndose la atención a una nueva estrella. El juego requiere una creatividad y guardia constante. Sé impredecible. La gente se siente superior a las personas cuyos actos pueden predecir. Si demuestras quién es el que realmente tiene el control jugando justamente contra sus expectativas, vas a ganarte su respeto y además reforzarás el control sobre su efímera atención. Crea un aire de misterio. No muestres todas tus cartas. Un aire de misterio eleva tu presencia y también crea anticipación. Todos van a estar mirándote para ver qué es lo siguiente que sucede. Usa el misterio para cautivar, seducir e incluso atemorizar. Controversia? Escándalo? Nunca temas llamar la atención con las cualidades que te definen y destacan. Llama a la controversia, incluso al escándalo. Es mejor ser atacado, incluso injuriado, que ignorado. Todas las profesiones se rigen por esta ley y todos los profesionales tienen que tener un poco de artista dentro suyo. Y por último, nunca parezcas demasiado codicioso por la atención, pues indica inseguridad y la inseguridad ahuyenta al poder. Eso es todo amigos y espero verlos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención.